Ok, esto comienza la cuenta de... 1, 2, 3, 4 Una gana de la pelota preparando Porque hoy día el monche Hoy se queda cargado Dicen que a mí te parecís ¿De a dónde? Ese privilegio no tenís Yo, hermano, creo que Solo te falla el horno porque creo que Con esta puta aquí hago porno ¿Qué pasa mi nene? Creo que está el CDM ¿Vos no vivís en un horno? Ey, no es ridículo Oye, raya, deja de hacer el ridículo No tengo el privilegio de tener tu estilo Pedazo de niño porque yo tengo un estilo único Único, qué estúpido lo que dicen ustedes Si creen que aquí pueden Cuando vamos a regiones Dicen que los de Santiago no pueden Y aquí nos tratamos como se debe Como se debe, este huevo no crece Perece en el escenario, ya no crece Se llama ABC, se lee la de Cedario Yo te gano ABC el diario Tú eres un rapero que no pone vocabulario Las cuentas ahora son solo un gran pedazo de perra Si no pueden compararse contra mí en la guerra Que no importa que tú estés aquí de local Yo te hago sentir visitante aún estando en tu propia tierra Estando en la propia tierra Lo siento, estoy la tuya y igual vengo a darse la guerra Te dicen que soy un pedazo de perra Vos también lo erís, pero erís la perra entera Ey, 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 hermano, mejor pone más calma Hoy día soy el del infierno y saco tu alma Ey, hermano, te he una perra No vengáis a dar guerra si nunca hay ocupado un arma Porque doy vida, no muerte No me interesa nada eso de la suerte Puede que pegue y que no cueste Pero si soy visita, este pega fuerte Este pega fuerte, pero a vos te conduce el gobierno Que no pueden las palabras, mi rap es aquí eterno Este guamba deja de vida, pero yo vi danza demoníaca en el infierno Y eso pa' ti es eterno Vida, pero no eres tan perseverante No es vida, yo soy Vidal al volante Así que la verdad es mi dividida Aparte, más encima niña No eres participante De verdad, erís Vidal al volante O sea que vos mismo admitiste que chocaste Este rapero me está hablando de arma Por favor, mire con la polera que anda Ey, yo, hermano, ¿sabes por qué? No lo sabes tú Porque esta es mi alma, es mi espíritu Tú, idiota Y es la verdad que no vaya a recordar Porque el alma es el alma primordial Yeah Dale cabrón, toma la ría, va la ría Dale, tú y ya lo fui A la cuenta de... 3, 2, 1 Te das cuenta que me vistas Siempre yo pongo el remate Ahora te digo, puta, que tú borres el hache Tu vida es totalmente negativa Y lo más positivo que hay visto en tu vida Es pruebas de VIH Ahora es algo que te debo explicar Me da mismo beso, yo lo puedo redactar Dijiste que el alma es el mejor arma Pero el alma no sirve pa' disparar No sirve pa' disparar Repesenta a mi familia Que ya no pueden estos raperos, solo envidia Solamente que este raperos ya no concuerda Yo sé que llenda y a vos siempre te sacas la mierda en Valdivia Cállate si eso, a ti te envicia Oye, mordo, a ti te envicia Porque hablas de la familia, sea Valdivia A tu familia volvís, pero con puras malas noticias ¡Bien! ¡Pues fuerte el aplauso, cabrón! Río, 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 río Yeah Ok, chiquillos Pepe, ABC, Dras, MJ Moise, Taz, aquí Jurado, estamos ready Cabro, a la cuenta de tres para ver La decisión del jurado Jurado en tres Dos, uno Pasa Pepe Grillo y ABC, hermano Fuerte el aplauso, hermano, para las demás duplas Muchas gracias a las demás